Bueno creo que nos ganó el regreso a clases, Susan creo que nosotras podemos ir a ver toda la... Visitar lo nuevo de la gran barata del regreso a clases, ver muchos útiles escolares para ese regreso a clases. Vamos a decirle a Lisette que nos acompañe a este regreso a clases a la tienda de almacenes y ver toda la papelería. ¿Lisette quieres ir con nosotras? Sí pero solo tendremos que ir a ver muchos cuadernos y artículos escolares para el regreso a clases. Vamos a agarrar una canastilla y comprar lo que dice la lista de útiles solo vamos a comprar cuadernos, colores, bolígrafos, hojas de colores, borradores, sacapuntas, y todo ese rollo. Susan Bill cuadernos que tiene el mismo color que tenemos en nuestro cabello. Mayriam ¿qué te parece? Son bonitos. El morado tiene el mismo color que tengo y el de Yumi del Poz y a mi Yumi de Japón. Mayriam dejarías de mostrar a la gente tus brackets de tus dientes. La gente le agrada como son mis brackets de mis dientes jajajajajajajajajajajaj. Faltan los bolígrafos. Mayriam ve por el paquete de cuatro bolígrafos rojo, verde, azul y negro después las lapiceras, las hojas de colores y unos marcadores. Deja de estar paloteando y ayúdanos a pagar lo que estamos comprando se nos gana el tiempo. Ahora sigue las mochilas solo también hojas de colores, el sacapuntas, los borradores y también tener los lápices y los lápices de colores. Lizette, creo que es lo único que falta. Solo tenemos que comprar los colores y lápices duob y colores azul y rojo. Mayriam. Lizette, creo que nos falta la última cosa, los marcadores, tijeras y pegamento print. Bueno, no hay más bolígrafos de color rojo, verde, azul y negro. Solo hay tres, rojo, negro y azul, solo marcadores de los mismos colores. Creo que todavía podemos comprar las hojas de colores jajajajajajajaja. Más tardes y aguillar a la casa. Susan, Mayriam, Lizette y Greg que bueno que compraron los útiles escolares para el regreso a clases estoy súper emocionada jajajajaja